Amados hermanos, amados hermanos, bienvenidos a otra misa negra. Aquí en esta Biblia Gua, un chiste a la vez con nuestro cura favorito, el de la vara más larga. El de la vara más larga. Aarón, el de la vara de Aarón. El de la vara de Aarón. Y en esta misa, vengan a deleitarse con la tercera parte del fin del mundo. Esto es el apocalipsis en la Biblia Gua. Y el cura. Nuestro dirumelo y cristiano. El malvado cristiano. El malvado cristiano. Antes hacía lo malo, guillano. El cristiano. Alabanza a Dios. Malvado, adelante con su previa. Pablo, qué chalata. Póngale 30. Póngale el Salmo de 30. Ponle el Salmo. Ponle el Salmo de 30. Tú sabes que la gente siempre mete una baila dentro de la Biblia. Póngale el de 30. Un tratado. Póngale el Salmo de 30. Un tratado. Un tratado en el Salmo de 30. O un recolatorio. No, no. Los evangélicos. Hay gente que pone a prueba el perdón de Dios. Un tratado. Es un tratado en el Salmo de 30. Él se llega allá y San Pedro está ahí. Bárbaro. Es difícil. Estamos blasfemando. Mira, Miguel, cómo está decepcionado de nosotros. Nosotros íbamos tan bien. Sí. No, me la nunca estuvimos bien. Adelante. Miguel favorito de Dios. El Miguel favorito. Amados hermanos, gracias por estar aquí este día. No sé si lo ves de noche, de día, de tarde, de mañana, de madrugada, de atardecer. Lo importante es que estás activo. Tenemos algo que me parece muy curioso y me causa mucha suspicacia. Es que tenemos la misma cantidad de visitantes que teníamos anteriormente en el proyecto anterior que tenemos ahora. Es decir, que son fieles. Antes de Cristo. Son 10.000. Son fieles. Tenemos un grupo muy específico. Son 10.144. Y yo soy tan benevolente porque soy votavilloso. Madre. Él es benevolente y magnánimo. Benévolo. Bueno, benévolo. Sí, porque es benevolente. Es otra manera. Has tirado tres palabras en una sola frase. Se está agatando. Yo, aún viendo de que ustedes siquiera pudieron llegar a la mitad de la solicitud que yo le hice en cuanto a los comentarios. Increíble. Quiero pedir perdón, a pesar de que no soy alguien que se equivoca. El dios de los comentarios. Quiero pedir perdón. El dios de los comentarios. La barca con la guadaña que él mima. He bajado desde el Olimpo a hablar con ustedes de Simple Mortales. Hasta de mitología cambió. Resulta que Randy fue quien sugirió lo de los Patreon. Otra de sus malas ideas. Ajá. Y resultó que perdimos los Patreon. Te puede que tú sugirieras. Randy pidió que se suscribiera. Y lo que hicimos fue que perdimos. Porque me quedó. Hay que poner el detrás ante ellos. Y yo dije, nope. Entonces, ahora ni tenemos lo que teníamos. Tenemos menos ahora. Ni tenemos lo que queríamos. Ahora pon la de 30, pero la del popular. No la de reserva. Por lo cual, voy a ser muy enfático en lo siguiente. Sálganse si le das un maldita gana. Oh. 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 Porque si yo le dije, entren. Y se fueron. Salgan. Vamos a probar como un video. Para que entren. Al revés. Váyanse. Y a mí no me importa. El contenido que viene ahora, no lo vean. No lo vean. Es el peor contenido. No le den like. No lo compartan. Ni lo compartan. Es más, si este video llega a 500 comentarios. No importa. No, se acaba la Iloba. Se da igual. No, tú me la Iloba. Tú me la Iloba. Se acabó ahí la saga. Es más, si lo hacen llegar a un solo comentario. Si una sola gente comenta. No, no, Miguel, no. Ahí va. Ahí va. Ahí va. 580 también. 580. 580. Para algoritmo. Antiguo testamento, Miguel. Así que luego de que alguien haya dicho, no, los comentarios no importan. Los comentarios sí importan. Porque YouTube dice, hay mucha interacción. Exacto. No, y cuando tú oyes en el barrio que dicen que tú no cuernos, los comentarios importan. No importa. O sea, le hayan dado, tú le hayan dado. A ti no te importa hasta que tú oyes los comentarios. Hasta que tú oyes los comentarios. Como dice la canción, lo que duele no el cuernos. El comentario. El cuchicheo. Yo no sé a quién no le duelen los cuernos, pero está bien. Al que no lo sabe. Exactamente. Al toro. ¿Sabes lo que dice? El cuchicheo. Los cuernos no duelen. Es que estén hablando de que te pegaron el cuernos. No duelen si tu carro no tiene sunroof. No. Porque si salen, están cómodos. Bien, miren. Vamos a recapitular. Para quien quizás no ha visto ninguno de los videos. Esta es una saga. Nosotros. Que va a contar de varios capítulos. No sé de cuánto exactamente, honestamente. Ya no sé de cuánto. Son muchos. Pero van a ser muchos. Son muchos. Son muchos. Y en el primer capítulo hablamos, hicimos una breve introducción de quién escribió el Apocalipsis, que fue el apóstol Juan, que lo escribió en la isla de Patmos. Palmos. Patmos. Patmos. Eso no era la de Star Wars. Patme no era la de... Es una de... Patme a mi dada. Dolby Patmos. Eso no es una vaina de sonido. No. Y un dato curioso. En la isla de Patmos, donde estaba Juan Preso, está la rodilla del marcal en el piso. Así que tú te quedas con la nevera que aliente. Exacto. Dolby Patmos. Sí. Entonces, que el apocalipsis es algo que va a pasar a futuro. De que mucha gente va a morir. Van a pasar muchas cosas. Y en el episodio pasado hablamos de los cuatro jinetes. Y los siete sellos que se abrieron. Entonces, de la simbología del número siete, que aparece muchísimo, siete sellos, siete trompetas, siete testigos. La fundación de Logomarca, que fue ahí, de los sellos. ¿La quiere? Logomarca empezó ahí. De los sellos. Con los siete sellos. Fue la primera gente. Entonces, si usted no ha visto este episodio, Randy, ha el trabajo de dejar los links aquí en esta cosa. Capítulo uno, capítulo dos. ¿Dónde es? Y ponlo ahí. Allá arriba. Siempre para arriba. O para los lados. Y la mejor parte es que Randy le ha acomodado la vida. Y se lo ha puesto todo en una playlist. Así que va a poder escuchar todas las Bibliaguas en orden cronológico. Así pone Randy la cantina. En cronológico como lo hicimos, no cronológico como es. Así pone Randy la cantina en su caña. En orden. Un playlist. Las cinco, cinco. Las que son de aluminio. Hoy vamos a hablar de algunos elementos de la vida. No sé hasta dónde voy a llegar, pero vamos a hablar de algunos elementos hoy. Continuando con el Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Básicamente nosotros vamos a leer el Apocalipsis con usted. Y yo le voy a dar un kit de cómo usted va a poder sobrevivir en el Apocalipsis. Pero acuérdense que le dije que Dios va a mandar un espíritu de confusión. Para que usted viendo. O sea, por para que yo le explique a usted. Y puede ser que sea un negro que hable como blanco. ¡Puede ser que yo sea el espíritu de confusión! Un negro que hable como blanco. Va a mandar un espíritu. Yo estaba preparando la confusión desde ahora. Yo iba a mandar un espíritu y empezó con Germán Gualey. Ahorita tú sigues. Que estás confundido siempre. Tú sigues la guía de supervivencia del Apocalipsis de Miguel. Y lo que hace es que lo primero que eso te mata es que tú te pones la marca del anticristo más rápido. Miguel dijo que con la marca nos vamos a salvar. Son marcas. Se pone doble vacuna. Hasta Seneca y Pfizer se pone. Y Miguel, la salvación. Un PlayStation 5. Mándenlo. Te puedes regalar juegos mejor. Mándeme juegos. Mejor no. Bien. Resulta entonces que vamos a hablar acerca. Primero vamos a hablar de varias cosas. Pero primero vamos a hablar de lo que nos quedamos la semana pasada que era los 144.000. Ahí lo visado. Saco gente. Los rosarios. Están los rosarios. ¿Quién era él? Son los ciudadanos. Los rosarios los que van a cobrar la dencia. Los 144.000 son gente que tienen peticiones abiertas. Sí. En el consulado de Dios. Jesús los pidió. Jesús los pidió. Están pedidos ya. Esa gente tiene un proceso abierto. Un proceso migratorio abierto. Un aviso, una pedo. Ajá. Y ellos tienen un proceso migratorio abierto. Y esa gente brinca en Paráíso 2. Y ellos van para allá directo. Esa gente tiene en su casa un cuadro pegado del paraíso con leones. Gente haciendo pícnicos. La niña de la espina. Y lo chulo es que la Biblia dice que Jesús los selló. Ese pasaporte está sellado. Esa gente está segura. En la frente. Ellos tienen el sello de Dios. O sea que se lo aprobaron ya. Sí, lo aprobaron. Ahora que el sello dice Ingrid arriba. Fue él. Esa gente está asegura. Que yo tengo una pregunta Miguel ahí. Porque por ejemplo yo sé que hay par de divisiones dentro del cristianismo que son muy creyentes de los 144.000. Al punto de que se hace para mí hasta como confuso de por qué tú quieres unir más gente a tu religión cuando nada más hay 144.000 gente que acaban en ese barrio. ¿144.000 cupos? O sea hay 144.000 apartamentos. Y ya tú tienes 3 millones de... Pero aquí tú lo que estás es entiendo gente para hacer... Lo lindo es que no es... Si fuera una vaina de que hay 144.000 cupos. Y no es orden de llegada. Sino que tú llegas y te puedes tocar. Y después tú te expulsas. Es rifado. Es rifado. Son gente que están... Desde antes de la fundación del mundo. Ya están inscritas. O sea sí que ya son gente que eso está dado. Nosotros no estamos ahí. Y es por tribus. Y me dicen que crea. Y yo no voy. Y tú no vas para allá. Hay una cuota marcada por tribus de 12.000. Notante. Son 12 tribus. Y de 12 tribus... O sea tú te imaginas... 12.000. 12.000. 12.000 por tribus. Oye esta venta que te lo digan de verdad. Y que mira. Vámonos para la vega. La cuota está llena. Pero compra tu ticket. O sea... Que puede ser que venga otra cuota por ti. Yo lo que ustedes pensan es que hay... Airbnb de los 144.000. Que por ejemplo... Hay tigres que tienen su cupo. Pero que ellos lo van a ceder. Entonces tú... Ay loco. Yo estoy adentro. ¿Qué va a hacer mi take ahí adentro? Es que yo estoy en fila. Yo estoy en la fila y vaina. Pero yo te voy a dar el turno mío. Te voy a dar el turno. Yo lo merezco. Yo voy para el infierno. Dale tú ahí. A cambio de esto... Con los 144.000 se han dado algunas religiones que han hecho un solo juidero. Hay una religión que dice que nada más se van a salvar. 144.000 lo cual no dice eso la Biblia. La Biblia dice que los 144.000 van a ser reyes y sacerdotes con Jesús. Vamos a entrar... Son jefes y gerentes. Exactamente. Ellos van a ser jefes. Ah, es el empleo más niña. Es la administración. Es que él está haciendo la base del empleado. Vamos a entrar a la Biblia a ver qué dice... Es la nómina. Claro. Que más adelante voy a hacer un episodio hablando de las 12 tribus. Para que ustedes más o menos... Sí, para que me pongan... ¿Cuál es el origen de las 12 tribus? Porque eligieron a estos 12.000 de cada una de las tribus. Los Bichini, los Bonetti, los Barletas... ¿Cómo se llama eso cuando hacen una saga? Y hacen lo que hacen, se desvían... Spin-off. No, haz un spin-off. Una espina. Vamos a hacer un episodio. El próximo episodio va a ser de las 12 tribus. Para después volver para atrás. Para entrar en contexto. Para entrar en contexto. Para que te entiendas esa parte. Esas son como las 12 casas de los caballeros zodiacos. Exacto. Vamos para allá. Entonces dicen... Después de esto vi cuatro ángeles. Empiezo en los cuatro ángulos de la tierra. En los cuatro puntos cardinales. Ay. Ay. Dime la plana. Atención que... Ahí le tiene teoría. Te la voy a decir ahora. Porque tú la digas ahora. Déjame leer el verso. Atención que no es lo mismo en los cuatro puntos cardinales que los cuatro puntos cardinales. No. Hay padres que son desacatados. Sí. Otra cosa. Otra cosa. Dice... Estos ángeles detenían los cuatro vientos de la tierra. Pero para que no soplace viento alguno. Sopla, sopla. Sobre la tierra. Ni sobre el mar. O sea, ellos se pusieron como que así. Agarrarle la boca al viento. No, ellos lo detenían. Era así en la... Para que no soplace. O sea, apagan el abanico simplemente. Como un avatar. Te conectan ese KDK. Para que no soplace. Son maestro viento. Ningún viento sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía a donde sale el sol. Y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Loco, qué más drama fina decir que el ángel salió del patio. De que salió donde sale el sol. O sea, ¿dónde es que sale el sol? Cualquier parte que no sale dentro de la casa. Sale el sol. Él salió del patio, fue de un pronto. Y ya. Pero me encanta que el diablo tiene un sello y Dios también. Sí, para identificar. Porque para diferenciar el diablo en la frente. Él y seis águilas. Porque el diablo es 666 y te lo pega como cuando marcan la vaca. Así, con candela. Y dice, y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados de la tribu. Y así sucesivamente, fueron sellados de la tribu de fulano. Entonces, si la briga es explícita en que son 144.000. 12.000 de cada tribu. Y explica esa tribu. Hijo de Israel. Hijo de Israel. Y tú no eres esa maldita tribu. ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué tú crees que tú perteneces a eso? Eso no incluye China, ¿verdad que no? No. Ah, porque en una equidad te estás haciendo 44.000. De Baili, explica tu teoría de los cuatro vientos. En una casa, en una familia. La teoría de los cuatro vientos. ¿Cuatro? Pero no tiras ya. No. Diablo. ¿Qué por qué le pasó? Que hay, si la tierra es redonda, dice un amigo mío terraplanista. Que si la tierra es redonda, ¿por qué hay cuatro ángeles en los cuatro vientos? ¿Qué quiere decir? Que si tú pones una, como una vaina. Una esfera. Una esfera no, plano, pero redondo. Una circunferencia. Hay cuatro esquinas. Hay cuatro esquinas. Donde puede haber un ángel en cada esquina de una superficie plana. Y de ahí entonces ellos están agarrando el viento que sopla, que ya se ha constatado, que hay un movimiento del viento que va de un lugar a otro. Entonces ellos van a agarrarse bien. Y la gente no se cae. Y la gente no se va a caer. Porque si fuera como una esfera, no tendría sentido que un ángel esté aquí, y un ángel allá, y un ángel allá, y un ángel allá, no agarrarían los cuatro vientos. Tiene que estar plano. Queda espacio sin cubrir. Así que ya sabes, la tierra plana. Tú diste... Tú diste... Vamos a una realidad. Tú diste... ¡Viva! Tú diste física. No, el dios cemento. Eso fue lo que él se dio. De oler cemento. O sea. Señores, la lógica dice que la tierra... No, no es lógica. Olvídate de la lógica. Cuando se habla de ciencia, olvídate de la lógica. Claro. No, es la ciencia y lógica. Ahí lo veas, hay que pensar. Pero ten en cuenta que tú estás hablando de que como que el viento se agarra. O por la Biblia lo dice. Entonces la Biblia dice una vaina que no, y ahora sí, no. Sí. La Biblia dice que es agarrar, lo agarrar. Ten en cuenta que todo esto son recursos poéticos. Agarrar, así viento. Recursos... Poéticos. Poéticos. Sí. Eso es poético. Están matando gente, dándole piña a todo el mundo. Como en las vainas que tú lees de los griegos, tú le dices que no, y que llegó Ares, aquello cuando... Ares llegaba a los lugares y se la envía a todo el mundo. Pero no es que llegaba literalmente un hombre gigante. Como en el dios de la guerra. Ajá. Ten cuidado con lo que tú dices, oíste, que ahí fui a aprendir mitología con el dios de la guerra. El Ares baja con los pies y pisaba a la gente. Claro. Porque la pregunta es... Tú no ves todas las huellas. Si eres así de grande, ¿quién le hizo de chancleta? Efecto, efecto. Efecto, efecto es la que le construía a todos los dioses. Él era el que tenía la tiendecita. Efecto es la más grande que tú. Ok, vamos a dejar ese efecto solo, porque está en causa y efecto. Hombre, efecto es el feo que le construía a los dioses. Vamos a dejar esa discusión para cuando hagamos mitología, güa. Ya, entonces sigue con la vaina. Dice que son 144.000 de la tribu de Israel. La tierra no es plana, por siquiera. Entonces, el primo mío, Juan Virgilio, lo siento por ti, que tú estás yendo a la vaina de los testigos. Loco. Tú no eres los 144.000. Los rabacucos no están en los 144.000. No, no, no. Los rabacucos, ¿no? Tú sabes, coge ese calor para ni siquiera irte a la primera vuelta. Loco, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver. Explica eso, déjalo para eso. Tú sabes lo que es, coge ese sudor el día entero, tú siendo rabacucos, para ni siquiera irte a la primera guagua. Y arremetiendo. Y arreciando, y peleando, y jodiendo. Y sofocado. A mí lo que me duele, ellos tienen el traje, pero no vas a tener transporte. Y entonces, pero con la boca la hacen, o en efecto. Porque ellos para llegar al cielo van a tener que tirar un tronco, como todo el paio. Ah, como todo el paio y montarse. Y ahí parado. Para el cielo como todo el paio. A mí lo que me ocurre de ellos es que ellos te maldicen a ti, que tú te vas a quedar, que te vayas el día. Hijo del diablo. Y cuando se vaya la guagua, vamos todos uno a la de otro. Y dicen, jefe, ¿qué pasó? O cuando estemos aquí, y que dime, ¿qué pasó? Y fácilmente se confundieron con mi tic, ¿qué fue? Y fácilmente va parado. A continuación, te voy a hablar de un grupo de personas a los que le llaman la multitud vestida de ropas blancas. A ver si usted califica para estar ahí. Porque hablamos de un grupo muy selecto de 144.000, que ya estaban preseleccionados. Ahí te lo concursa. Aquí sí usted puede concursar. Que también, ¿quiénes son los hijos de la tribu de Judá? Es algo que se debate mucho porque eso viene de hace tanto que están esparcidos por el mundo. Y fácilmente de fighting es... Que esos 144.000, ellos no se van para el cielo. Ellos se van a quedar aquí predicando porque no va a haber gente que predique. Ah, pues son los mormones, ¿no? Ellos son staff. Como la iglesia se va... Le dan tichirio un carne fiesta que San Pedro luego hicieron otra obra de bouncer. Previo a los 144.000, la iglesia se va a lo que es la boda con Jesús. Y ellos se quedan como de guachimania, que es la tierra, predicando. La iglesia se... Y a los mormones acaban con ellos, loco. ¿Tú sabes que acaban con la religión prácticamente los mormones? Claro. ¿Tú sabes quién fue que la derrocó? ¿Quién? ¿Quién? Los ladrones de bicicletas. Oye, estas bicicletas tengan con freno de disco, que aquí no aparecían la GT. Se la roban todita. Entonces seguimos. Bien, dice... Juan dice que... La gente vestida de blanco. Ajá. Después de esto, mire. Y hay aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Fíjense que la Biblia a veces, de repente, un grupo de gente decía, ahí habían tanto. Un número muy específico. 40.032. Había más de 100.000 gente. Pero aquí... Aquí... Toda la Biblia muestra números. Dice cantidades exactas. Aquí, esta es la única vez... Que sean reales. Que la Biblia dice... No, no, que no. Había un mal de gente. Es que escribía la costumbre de decir números. Exacto. Esta es la primera vez que escribió. Con detalle, con detalle. ¿Tú sabes qué? Loco, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad. Hay pilas. Hay pilas. Hay saquetas de gente. El origen de la palabra gentil. Había un gentil ahí. Había una pila de gente. Repítese esa palabra. Él dice, dije... Después de esto, mire. Y aquí, una gran multitud. La cual nadie podía contar. Había gente. Nadie. La oficina nacional... El mismo chico estaba diciendo... Y Dios la contó. Bueno, se nos borró esta vaina, señores. Vamos a dejarlo así. Ahí Dios jugó ya con la gente. Dios tiró las pelotas. Vamos a dejarlo así. Ahí Dios le dijo a la ONU que se calme. Fue ya que... Balsa ese número. Y dice... Esta persona era de todas las naciones. Ajá. Haití está ahí incluido, por si acaso. ¿Usted cree que no? Haití está ahí incluido aquí. De todas las tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono de la presencia del cordero. El cordero es Jesus. Y Haití está en tribu, una parte de tribu. Y estaban vestidos de ropas blancas. Exacto. Y palmas en las manos. O sea, tenían la palmita esa de cosas. Palmas, sí. Con la que recibieron a Jesús. Ya, claro. Con la que recibieron a Jesús en domingo. Para hacerle osana. Loco, los que están bechos de blanco, que tienen hasta una cosita aquí. Una florcita. Y los que están con palmas. Eso casi mente... ¿Cómo se llama esto? Suena mixoma, la perica. Ajá, mixoma. Eso mismo. Sí, ¿verdad? Estaban diciendo amén ante la presencia de Dios. Y adorando y dándole gracias a Dios. Entonces, nos salvamos, nos salvamos. Sí, porque es un grupo de gente que se salvó, que ya está ready, está... Coronado. No te imaginas, mire. Que le están entregando su llave en su apartamento. Exacto. Mire, va hacia aquí la vaina. No te imaginas a toda esa gente, esa gran multitud. Con la rama, la ropa blanca. Con la rama y la ropa blanca. Abrazado todito. Nos salvamos por Jesús. Nos salvamos por Jesús. Tiene que ser heavy. Ese momento debe ser... Procuren estar ahí. Todo el mundo le ha contado a uno de ese momento. Tú que estás viendo este video, procura ser parte de esta multitud. Sí, tú impido. Porque ninguno de estos que están aquí pensando. Tú deja de hueler y ponte para tu dios. Para que ven, yo ni ropa blanca tengo. O sea, que... Para ya, yo estoy planeando. No te preocupes, te asignan una. Porque eso es verdad, es verdad, es verdad. Porque es verdad, si yo no tengo la ropa blanca, es una buena pregunta alguna. Te lo diste. Como que ya Dios tiene... Esa ropa te han mandado a hacer, loco, ya. Ya te han mandado a hacer. A tu side. Porque tú sabes... Es para Valvarela que tú vas. Porque te voy a decir una cosa. El paraíso suena como una buena idea de un lugar donde tú vas a estar por toda la eternidad Estás disfrutando sin problemas. Metido de blanco. Metido de blanco. Pero a los presos también le ponen uniforme. También. O sea, un lugar donde tú no puedes salir por la eternidad. Sin problema. Pero el infierno está en cuero. Sin paso. El infierno está en cuero. Dino el paraíso empezó en cuero. Tú andas en batola, ¿eh? No es mucho la diferencia. El infierno en cuero. Un momento, Miguel. Estamos presos. Y no solo eso. Ahí yo me doy cuenta que el cielo te ha faltado. Sí. Sí, te ha faltado. Porque no hay nada que se sucia más fácil que una ropa blanca. Una ropa blanca. Ahí no puede haber de que lodo. No, no. Porque el piso de cristal. Hay grama de que tierra no va a libra. No, no. Las calles son de oro. Son de cristal. Tú en batola. Tú eres mujer en batola. ¿Recuerdas lo que hizo la amiga de Pío? Uno rehecho. En batola, en batola. Es verdad. Las calles son de oro. Sí. Y el mar de que se me janta el cristal. ¿De oro? Y hay un mar de fuego también. Aunque eso para mí es simplemente simbólico. Porque al final el oro no tiene realmente ningún valor. Más que el que nosotros les damos. ¿Directo a Barrigol? El oro es oro. Dile eso a la Barrigol. Por la Nueva Jerusalén. Cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, tú vas a ver que eso es una vaina loca. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Y por qué hace un anuncio de alguien? ¿Y por qué hace un anuncio de Fato Tal? Y él le dice, y yo le dije, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor ninguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pastorea. ¿Quiénes son esos, esa multitud? Todos los cristianos de verdad. Pero a mí... ¿Cómo que no? No. ¿Quiénes son esos? Esos son los que sobrevivieron a la gran tribulación. Para sobrevivir a la gran tribulación hay que cumplir los requisitos. Ah, sí, de verdad. Tú no tienes que ser cristiano. Tú no tienes que cumplir los requisitos. No, acuérdate. No, acuérdate. Eso es como Hunger Games. No, déjate ser ya. Es verdad, porque mira, dicen que los que están de blanco son los de la gran tribulación. ¿Eso son los del rapto? Que lavaron sus ropas en la sangre. Los del rapto están en otro lado. Están separados. Estos son buenas conductas. Estos son buenas conductas. Hay varios grupos. Entonces vamos a ver varios grupos. Los que se fueron en el rapto en primera vuelta. VIP Plus. 51% más se fueron. Special Guest. Bien. Quedan, entonces eligen a los 144.000. ¿Qué staff? ¿Qué otro grupo? ¿Qué staff? ¿Qué es para trabajar? Exacto. Porque van a trabajar a los 7 años. Y está el grupo que sobrevive a la gran tribulación, que son 7 años de la gran tribulación. Son 3 años y medio. Sí, pero acuérdate que la tribulación va a tener una mitad buena. Porque después la cogió Nefri, le metió una temporada. Entonces son 7 años. No, no es que va a ser buena. Va a ser buena para que la gente crea. Pero para los cristianos de verdad. Va a ser mala. Va a ser mala a los 7 años. Sí, sí, sí. Porque el anticristo va a comenzar a buscar a gente, a descocotar a gente. Entonces esa gente lavaron su ropa en la sangre porque aguantaron el oprobio y la tortura y toda la vaina. Y vencieron. Ah, no. Pero no es bien. Me imagino que tú hablando. Es una influencia que le dan su taquilla. Tú hablando. Y lo que estoy pensando ya, los hebreos. En eso, los hebreos. Haciendo fábula. ¿Cómo fue? Yo estoy hablando y yo estoy pensando. O sea, entrando duras, haciendo fábula, loco. Inventarse tanta vaina. Como que yo no daría para eso. Ey, loco. Sin beber romo, inventarse tanta cosa. García Márquez tenía que estar diciendo. Ey, loco. Está lindo. Juan Bosch, cuando escribió Juegos de Isqueriote, él acaba con Juan en ese libro. ¿Qué te fue? Que a mí me llama mucho la atención el hecho de que nadie se ha inventado un cloro que se llame la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Coño, ¿verdad? Nada blanquea más que la sangre de Cristo. El que más blanquea. El que más blanquea. La sangre de Cristo. Cloro. Inventa un cloro así. La sangre de Cristo. Una corona de espinas. Una vaina así. Un cloro rojo. El logote. El logo. El logo. Una corona de espinas. Un cloro rojo. Una vaina. Y que la sangre. La cabeza de la gente. Remueve la sangre. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Mierda. La sangre mala. La quita la sangre buena. La sangre de Cristo. Entonces. Un cepillo corona, madre mía. Mueve espinas. Tigre muerto. Una dicoteca. La sangre. Límpienlo con la sangre de Cristo. Ya está tarde para salvarse con la sangre de Cristo. Pero su ropa no. Pero la ropa no. Reutiliza el poloché. El poloché con cuatro hoyos. El poloché con cuatro hoyos lo tiene. Puedo blanco. Puedo blanco. Ya está tarde para salvarse con la sangre de Cristo. Y así salvamos. Pero la ropa no. La ropa no. La ropa se salvó. Así salvamos la camisa de Trujillo. Pero la quedó blanquita. Ahora la tiene un colmadero. Porque le gusta. Para el aire. Para ventilar. Para ventilar. Le gusta la camiseta de hoyito. Le mochamos la manga. Y ahora la tiene un colmadero. Ay, coño. Miren. Perdón, Miguel. No, tranquilo. Te pate de juego. Miren. Usted. Que es cristiano, evangélico. Lo que sea. Principalmente lo evangélico. Lo evangélico, sí. Que ustedes andan pregonando. Que ustedes son los únicos elegidos. Que ustedes son los favoritos de Jesús. Y nadie más se va a salvar. La esposa de Jesús. Más que usted. Usted tiene que ser estúpido. Porque hay otros mecanismos de salvación. El primer requisito es aceptar a Jesucristo como tu salvador. Eso es el primero. Tú no eres quien. Tú no eres nadie para estar diciendo quién se va a salvar y quién se va a perder, mi hermano. Usted puede ver una gente ahora mismo consumiendo drogas, robando, atracando, prostituyéndose. Y esa persona probablemente está más salva que tú. Y dice, yo de Miley. Ya ves, mamo. Lo primero que aceptas es tú. Siento a papi. Lo primero que aceptas es ese primer requisito. Lo primero es que él está súper bien para la historia. Yo metía droga. Yo lo acepté en Instagram. Vas a ser el primer requisito. Claro, porque... Yo consumía. Era parte del proceso. Salvar al que no hizo nada no da cuenta. Me avaliaron. Los caminos de Dios son misteriosos. Mira a Ricky Hill, nuestro amigo, que nos dice que él no tiene testimonio duro, que él tiene que coger el testimonio de los amigos, porque era toda la vida. Y Juan Luguerra. Juan Luguerra dijo que él estaba vacío y que Jesús le llenó el vacío. Yo veo a una gente metiendo pericos y yo digo que tú, pues, un excelente patrón. Tú vas bien de testimonio. Mira, yo sigo a Jesús en Instagram. ¿Qué pasa? A Jesús Romero. Aquí él tiene otro usuario. Vemos que antes no se le iré, se llama. Pero es él. A veces cambia el nombre. Pues bien. Entonces, un consito durísimo da este tipo. Un consito duro, un consito duro. Y él se va y vuelve tres veces. No, y cuando tú necesitas contratarlo, es él mismo que coge el teléfono, porque él es el booking. El booking. Manager booking. El mismo, el booking. Ay, coche. Padre, el Espíritu Santo. Manager booking al tinta. Él lo aceptó. Y cobrador, compulsivo. Ay, ay, ay. Entonces, como les decía, esta multitud va a ver un grupo de gente que va a ser incontable, que va a ser una cantidad numerosa de personas que van a salvarse. Entonces, tú no dejas de estar diciendo que no, que el cielo, que yo. Que tú te ves la primera vuelta. ¿Estás heavy? Bien por ti. Bien por ti. Bien por ti. Pero hay un grupo que va a aguantar. Que, ojo, hay un texto que ha sido mal interpretado, que habla de que los días van a ser acortados. Y la gente, ojo, tiene la percepción de que los días duran menos. Es porque tú te estás poniendo viejo, realmente. Sí. Que tú sientes que los días... Estás ocupado. Tu percepción del tiempo cambió, porque tú has ido envejeciendo. Y tú haces lo mismo todos los días. Exactamente. No, pero por física, por la tierra, por la rotación, los días están mucho más cortos. Sí, pero son mil décimas de segundo. Pero lo que sí, pero Pío, tú vas a decir que tú vas a sentir eso al punto de, ¿qué me va acá? De que, ay, Dios, di otra vuelta más. Este año va tan rápido. La Biblia lo dice eso. La Biblia lo dice. Tú sientes que los días son más rápidos. Hay un verso. Hasta que tú trabajas en ocho a seis. En construcción. O en un colegio. En construcción. Que llevan las siete y media y pa' que dieguen en esa una de las tres. Tú sientes que van dos días cuando tú me has pasado media hora. Y tú el diabla son media hora, ¿qué ha pasado? Mira, hay un verso que dice que por causa de los escogidos, los días se los dejaron acortados. Los días se los dejaron acortados. Pero es porque hay un grupo de gente que está pasando tanto trabajo que Dios dijo, yo le dejo los días de 24 horas, esta gente no va a aguantar. Pero no es eso. ¿Y no será que los días fueron acortados de que le cortaron pa' siempre? O que eran 30 días. Esa es la interpretación. ¿Y le bajaron la cantidad? No. Tú vas a vivir, por ejemplo, 90 días y tú vas a vivir 42. O que todo es febrero. Dicen, imagina tú malo, como dice Talin, desde Noé fue así. Voy a cortar tus días, sé que ya tú vas a tener más días. Cuando Noé, la gente duraba más de 120. La gente duraba más de 120. Eso es mentira. Es lo mismo. Esto es una vaina de verdad y una vaina de mentira. Vamos a elegir. Vamos a volver a lo que ustedes me han dado. Él dice, en la vaina del diluvio, que ciertamente no contenderá mi espíritu con el hombre porque él es carne, mas su día serán 120 años. De ahí para allá la gente duraba más de 900 y Dios se lo cortó a 120 porque había gente tan desgraciada, un azaroso, haciendo maldad. ¿Eso es la Biblia? Sí. Que la gente, que Dios le cortó a 120. Le cortó a 120 años, antes del diluvio. Antes del diluvio, en Génesis 6. Vamos a buscarlo. ¿No fue que Dios metió más meses? No. Eso es. Dios dijo que mira, vamos a simplemente hacer la vaina mal. Julio y agosto son meses que no teníamos. No, porque eso lo pusieron los romanos. Porque antes era año de pedro. Julio y agosto fueron los romanos que lo pusieron. Pero los judíos sí tenían 12 meses. Los judíos tenían 12 meses. Pero los romanos tenían el sábado. El año de los judíos. Juntémoslo todo. No, lo que pasa es que el año de los judíos empezaba en abril. Ok. Cuando ellos salieron de Egipto ahí, ellos comenzaron a cortar el año judío o el año hebreo. Pero Dios lo que hace es que le acorta los días a 120 porque esa gente mala, viviendo 900, 700 años, estaban haciendo mucha maldad. Y después en Salmo dice que los días de nuestra edad son 80 en los más robustos y 70 en los normales. Entonces Dios acortó los días de 120, lo bajó a 70. Yo creo que tiene una interpretación errada, pero mira. Primero, vamos por parte. Dale la tuya. Vamos por parte. Teología, guau. Primero, la parte que estoy citando es la de Mateo, donde él dice, perfectamente dice, Mateo 24, 22 dice. Ok. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso lo vinculan con esos tiempos de la gran tribulación, donde para reducir para que sea más fácil. Que se salve la gente, para que la gente no se ponga. Se pone eso. Pero tú estás citando otro versículo que tú estás diciendo de los 120 años. 120 y 900 años. Búcame el versículo. En Génesis. Búcame el versículo. Voy para allá. Mientras él lo busca, ¿será entonces que la gente va a sufrir tanto que Dios dijo que la noche llegue más rápido? No sé si es que estaba supuesto hacer, ponte tú, 100 días y se redujo la cantidad de días o los días duran menos. Los días pueden duran menos, pero lo que yo entiendo también, 900 años la crecía. Antes duraban. Por eso es que se dice que fue fita desde el antiguo tratamiento. ¿Y que Dios? No, fue fita de Abaicon, lo escriba. Que fue fita desde el antiguo tratamiento porque ya va para 900. Pío, que a Hipólito se le mete un espíritu de Dios del Apocalipsis cuando cambió la hora. Exacto. Es verdad, es verdad. Pero, bien, para entender, el contexto que dijiste está muy bien. En tu contexto, que Jesús te explicando en los tiempos finales, él dice que los días serán acortados para que se salve cierta gente. Por eso nada más, eso va a quedar ahí. Ahora en Génesis 6, en el verso del 1 y algo por ahí. Aburra, el versículo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, oigan, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Pero el tema es el siguiente, explico. Primero, ya la sentencia de muerte estaba escrita. Se iban a morir, pero no iban a durar tanto. Desde que estaban en el Edén, la sentencia de muerte de la humanidad, de los hombres, tenían que morir, ya estaba escrita. Otra cosa es que cuando la Biblia habla de que fulano vivió, si a ver, vamos, ese versículo más adelante entonces no se cumple. ¿Por qué? Pues hay gente que vivió más tiempo de ahí. ¿Quién duró más de ahí? Nadie duró más de ahí después de eso. Después de eso nadie duró más de ahí. Claro que sí. Bien, déjame explicarte. No, yo voy a buscar, yo te voy a buscar. Déjame explicarte. Dale. Eso es previo al diluvio. Los patriarcas que duraban 900, 800 años, fue previo al diluvio. Pero tú estás contando los años como que lo estamos contando ahora. Y cómo era, Miguel. No, es que no. ¿Cómo estamos contando? Dos por dos, cuatro. No, no, no. Eran de perro los años, de perro los años. No, 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 acuérdate que ese tiempo. La esperanza de vida en la humanidad nunca había sido tan alta como ahora. Ahora, ahora es que los seres humanos más. Y mató saliendo de 900 años. Pero que no eran años todos los días aquí. No, que no es como lo contamos ahora. Oye, esta gente. No, no es como lo contamos ahora. Oye, esta gente está... No, mira, ya de verdad, esos números de esas edades... Están alterados. No, que están alterados. No, están correctos, pero a su... No, no, y es que también, pero es que también. Aquí nada más había lunes y martes. Está bien, entonces, dime. Y tú cumples el lunes y mañana y martes. ¡Tú cumpleaños mañana! Tú cumpleaños y interdiarios. Interdiarios y tú cumpleaños. No había concepto de los años. Ahora. Y los seres humanos nunca habían vivido tanto tiempo. Desde ahora. Ahora dime. Búscame. Nunca han vio tan sanos más. No, en la misma Biblia búscame cuántos meses tenía un año para esa época. Y yo te voy a dar la razón. ¿En la misma Biblia qué? La Biblia dice cuántos meses tenía un año. ¿Lo dice la Biblia? La Biblia lo dice. Cuando le ponen los servicios de vigilancia a las tribus de Israel, eran 12 tribus. Y cada mes a uno le tocaba hacer un servicio. Pero no es el Levítico. Sí, pero sí. Y el calendario. Y habían 12 meses. Y el calendario es un calendario que por mucho tiempo se ha reconocido por ser muy fiel a lo que es la realidad. Al tiempo. No siempre tenían 31 días ni 31 días. Porque eran lunares, los días eran lunares. Y sí, era un año muy parecido al de nosotros, aunque habían años. Que no tenían la cantidad de meses. ¿Cómo la está dando? ¿Cómo la está dando? Oye, espérate, espérate. ¡Qué duro soy! Oye, oye lo que estoy diciendo. Pero lo que te digo es, con eso, no todos los años tenían la misma cantidad de meses. O sea, no era de que el mismo año era el mismo año uno tras de otro. Y febrero no tenía 28 días, ni siquiera febrero. Pero Miguel tiene que opinarse nada. No existía un febrero. Si los años son lunares, febrero sí llega a los 21 días. No existía un febrero como tal, ¿verdad? Sino que eran diferentes meses en base al calendario. No, no, lo rompí, lo rompí. Miguel, estoy abusando. Pero, pero, ten en cuenta. Estoy abusando. Pero mírame, mírame. Lo aturdí. Ten en cuenta que a pesar de eso, esos números que se dan de edades y de tiempos. La Biblia no es buena marcando tiempo de cosas. Porque ten en cuenta que quienes escriben no están ahí. Y eso tú lo sabes. O sea, los libros que se escriben, se escriben mucho después del hecho. Por inspiración. Mucho después del hecho, por inspiración. Y muchas veces estás referenciando otras mitologías. Y por tradición oral, que era uno hablaba y otro copiaba. Entiendes, entonces el cuento de fulano. Pero tú sales, era viejo como 900 años. El cuento de fulano, un cuento que pasa. 900 años pelado. Entiendes, entonces es un cuento que pasa mucho de mano, mucho de boca. Sí. Y al final del día, tú lo que... O sea, observar la Biblia como literal, para mí es un error. O sea, que... Eso es el lo impido que lo va a llevar el diablo. Que diga verdades es otra cosa. Eso mismo lo dicen. Pero, por ejemplo, ¿qué importa? Que Matusalén haya vivido los sueños que vivían. Que Dios era bacano y dejaba que la gente viviera pura. Pero es que eso no tiene que ver. Es como que tú tengas un hijo y tú le das un premio y él desafina y tú le quitas el premio. El premio cual era, viví mucho. Pero como no portamos mal, no lo quitaron. Pero ten en cuenta que... Porque ¿cuál es la realidad ahí? Que vivir mucho era una bendición y vivir poco, entonces puede ser una maldición. Entonces, para la literalidad de que él haya vivido 900, 500, 600, 100, no importa. Porque ese no es el tema. El tema está en que se vivía mucho y Dios castiga de esta forma. Bien. Pero no hay una observación ya en lo real de que vivían gente 600 años. ¿Y por qué Moisés si cumplió lo que dice ahí? Moisés duró hasta 220 años. Te tengo algo. Y dice que cuando Moisés subió al monte ya, que Dios le dijo ya, tú no vas para el pueblo. Mira la vaina ahí. Moisés subió por 220 años. Pero ten en cuenta que... Que su vista ni estaba agotada y tenía su misma fuerza. Te voy a decir algo. Que la Biblia se lo dice. Ya lo encontré aquí. Lo encontré aquí ya para vamos a terminar esto. Pero la está poniendo el hombre. No, no, no. No, no. No, no. Es que se la voy a aplicar obligado. No, no. No, no la está poniendo. Lo vi aquí. ¿Qué dice? Mira, la edad. ¿Cuál es la edad realmente de la Biblia? Aquí dice seguramente menos porque la gente no tenía una medida exacta para los años. La presunta edad de Matusalén y otros se explica fácilmente usando meses como años. Las fases lunares se usaban a menudo como unidad de medida ya que mientras que calcular un año solar exacto es complejo y requiere observaciones muy precisas. Saber que la luna ha completado un ciclo es extremadamente sencillo. Y teniendo en cuenta que de media hay unos 29.5 días, si divides las presuntas edades entre 12 más o menos, te salen edades bastante normales. Seguramente las edades se expresaban en meses lunares. Entonces, por eso, las edades eran muy parecidas a las de ahora porque no tenían la precisión del calendario que tienen ahora. Y ellos se reían por la luna. Lo que quiere decir que al final ellos tenían la misma edad de nosotros. Lo que pasa es que como ellos medían los años, era así. 500 años, 600 años. Gracias, Pío. Eso lo escribió un diabólico. Dame un segundito. Dame un segundito. Dame un segundito. Primer punto. Primer punto. Primer punto. Tan bueno que no es. Déjame en los comentarios. Aparte te voy a comentar porque sí. ¿Quién tiene la razón? Busca, investiga y déjame tu comentario acerca de esto. Yo quiero saber su opinión. Yo lo voy a leer a todos o a casi todos por lo menos. Segundo, yo sé que estamos en Apocalipsis, pero simplemente, como decía Lía, el tema de tú llevarte a lo literal ciertas cosas que dice la Biblia puede ser un caso que te puede causar confusión. Gracias, Pío, por la acotación. Pero voy a decir algo. Hay una historia en la Biblia y te voy a partir de eso de mañana antes de pasar a la parte final ya de esto. ¿Qué es? Los muros de Jericó. Dios le dice, miren, eso es de ustedes, pero vive gente. Él dijo que Dios le entregó un residencial, pero tenía gente. Y después te critican a ti. Saquen a los dueños. Tenía gente. Después te critican. Eso es San Luis. Sácalo que tú le sacas. Dios le entregó un residencial, pero tenía gente. Él dijo que ustedes tienen que sacarlo. Es de ustedes, pero tienen que sacarlo. Entonces, son invasores. Dios manda a sacar a esta gente. ¿Cómo? Con bulla, con vaina, que se vean, no sé cuánto. Ese era Josué. Un quito y pose. Era Josué. Cuando le pasan en la batuta a Josué. A Moisés se la pasamos a Josué. Josué. ¿Cuál es la petición que Josué le hace a Dios? ¿Que detenga qué? El sol. El sol se detiene. El sol se mueve. El sol no se mueve según la batuta. Pero Dios entendió lo que le estaba pidiendo. Ajá. Que se mantuviera de día. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Detuvo la tierra? Exactamente. Es lo que estoy diciendo. Si se detiene la tierra, no existiera un ser humano al sol de hoy. O sea, la tierra. También es mentira. La tierra se detiene. Dios la detuvo. La tierra se detiene. Y se acabó todo. O sea, se muere todo. ¿Y qué fue lo que dio de todo esto? Pero también, espérate. Espérate. Si pasa eso, es como que frenar un carro a 200 millones. Señores, porque ustedes están obviando algo. Es un milagro que no tiene ninguna explicación lógica. O sea, o sea. Que lo hizo papá Dios. O tal vez, o tal vez la bondad fue, dije, ojalá no te he nublado ese día. No saben. Yo no le puedo dar pausa, dije, pausa. Tranquilo. Dios es que sabe de todo. El mundo frena de golpe. Y tú tuvieras camino a flotón. Y tú sabes que tú sabes volando. ¿Y por qué tú no sientes el movimiento de la tierra ahora que estamos aquí? Porque tú eres parte de la inercia. Cuando tú vas. La inercia, la inercia. Cuando tú vas. Cuando tú vas. Yo me voy a ir a pie para mi casa y llegas a una vez. En el vehículo, a 200 kilómetros por hora, la mosca no está volando a 200 kilómetros. De Miley, sí. Porque la mosca no tiene motor. De Miley. Tú entendieras esto. De Miley. La mosca con un motor. De Miley. Cuando tú vas parado en un crucero, obviamente, tú no sientes el movimiento del barco sobre la sola. Lo difícil en tu casa, no es comprender eso, es montarte en el crucero. Y en el avión también. Y en el avión también. Es un avión era. Tú no te vas a casar con un avión porque yo me monté en una yola una vez. Y se siente más o menos. A un crucero en una yola, tú sientes la bala igualita. La llora tú igualito. Dale. Para cerrar. El avión del apocalipsis. Hay una parte que yo cité al principio. Hay una parte que yo cité al principio de la saga que me parece muy interesante y me da miedo. De los versículos. Hemos leído pilas de vainas, penurias que van a pasar y pilas de cosas. Y este es uno de los versículos, de los versículos o de las partes que más miedo me da. Porque es un misterio oculto. Miren qué dice. Un misterio muy misterioso. Dice. Esto es el ángel con el librito. Así se llama el librito. Dice. El librito. El librito. Así se llama. El ángel Escobar. Pero ¿cómo que el librito? Sí, porque los van a ir lejos usan un cartón. Dios un librito. El ángel Escobar. Dios mío. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Dice librito en diminutivo. La Biblia dijo librito. Librito. O sea, que en el cielo dicen, pásame el librito. Pásame el librito. No, yo no creo. Porque este no es el libro de la vida. Este es otro librito. Este es un librito. Un librito. Un librito. Lo que deben. Este es un librito. Un librito. La traducción original decía folleto. Completo. Pásame el workbook. El auto. Era un PDF, pero lo incluía. Y dice. Y puso su pie derecho sobre el mar. Oye. Y el pie izquierdo sobre la tierra. Oye. O sea, en la playa. Clamó a gran voz como ruge un león. Recuerden. Esa es Jesus, ¿eh? Esa es Jesus. ¿Con el librito en la mano? Esa es Jesus. En puerto plano. No, porque dice un ángel. Toda esa característica que está dando aquí. ¿Qué ángel tiene la característica de todo esto que está diciendo? No, porque Jesús no tiene un pie en el agua y un pie en la vaina. Jesús se sienta ahí. Pero él corría por el agua. Esa característica que está dando. Dale para atrás. No, dice un ángel. Vamos a leer. Vamos a leer. Dice un ángel. Dice un ángel. A Jesus lo llaman como le da su gana. Es Jesus. Y él ponía el pie en el agua porque él corría a los 100 en chato plano. Oye que él dice. Mira. El tipo. El ángel era fuerte. Estaba envuelto en una nube. Con un arco iris sobre su cabeza. ¿Quién hizo la promesa del arco iris? Dijo. Luego dice. Su rostro era como el sol. Un ángel puede tener el rostro como el sol. ¿A quién se ha referido la Biblia muchas veces que su rostro era como el sol? Que tú no lo puedes ver. Y que tú no puedes ver la cara. De lo rey. Va bien, va bien, va bien. Sus pies como columnas de fuego. ¿Tú crees que un ángel va a tener esa característica? Sí, hay ángeles que la tienen y pilas de ojos también. La Biblia lo dice. La vaina es. Él clamó como rijo un león. Cuando los siete truenos. ¿Quién es el león de Judá? No, como rijo un león. José él clamó con voz de. Oigan, esta parte, la parte que me da miedo. Dice, dice, dice. Y clamó a gran voz como rijo un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Escucharon siete mensajes. Amplificaron, amplificaron. Y dice la parte cuatro. Oiga que dice. Cuando los siete truenos. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces. Yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía. Sella las cosas que los siete truenos han dicho. Y no las escribas. Para que la gente no se muera. ¿Qué decían esos siete truenos? Que a Juan le prohibieron escribir. ¡Ey! Lo único que no se escribió ahí de lo que él vio fue eso. La voz fue donde Juan. Él le prohibió. Spoiler. Ahí decía la fecha. Ahí decía la fecha. Ahí había un dato importantísimo. Y los que se iban en broma. Yo creo que Juan estaba metiendo hongo. Porque eso. No, espérate, espérate. Eso es realmente una de las teorías más válidas. En cuanto a cosas que se escriben en la Biblia. Anteo. O sea, en cuanto al apocalipsis. Y en cuanto al tema de cerca del monte Sinaí. Y un par de vainas más. Que son de que. Por ahí se daban unos hongos. Y ellos andaban comiendo cosas que encontraban. Eso puede ser. En el camino. Déjame convertirme, por ejemplo, en Juan. Y en ese momento. Un ángel negro con alas blancas. Baja y pisa la tierra. La tierra se divide. Y dijo el hijo. He aquí. El ángel con piernas de fuego y uñas de zafiro. Que fue enviado para marcar el día del juicio. Y todos voltearon y dijeron. ¿Pero por qué no podemos verlos a los ojos? Dicen no. Porque si lo miras en ese momento. La tierra se detiene. Tú dices eso así mismo. Y cualquiera dice el diablo. Qué maldita historia. Y entonces. El diablo. Entonces, en ese momento. Bajó el sello gris. Y cada vez tú le vas poniendo un chido. Prendió en fuego. Prendió un sello gris. Y el cuarto jinete. Vino en su caballo blanco. Y tú dices. El diablo. Se están uniendo. Y tú sientes que es un ánime que tú estás escuchando. Pero al final. ¿Cuál es la interpretación de eso? Loco. La interpretación es que si tú no crees. Te va a quemar fuego. Ya. Cada vez que le pongo una interpretación. Una baila como diferente. Loco. Yo creo que Juan estaba. Juan se estaba enchuchando. Ya. No hay duda de eso. Ay, Jesús. Luego de escuchar la palabra este impío. Que está poseído por el mismo Lucifer en persona. Porque esto es lo que es. Y alguien que está de acuerdo con él. Un hijo. Exacto. De Lucifer. Que se deja usar. Dos pichones. Dos pichones. Dos pichones de soledad. Entonces. Dos negros diciendo mami que yo soy. Que el que vino del infierno soy yo. O sea. Este y este. A mí. Entonces. La realidad negra. Esta parte. Esta parte. A mí particularmente. Pero son siete mensajes. Siete mensajes. Hay una teoría que dice lo siguiente. En los tiempos finales. Cuando estén los tiempos de la gran tribulación. Van a venir siete mensajeros. Siete profetas. Que van a venir pregonando un mensaje. Pero ese mensaje va a estar destinado a un grupo de personas muy específicas. Ok. Porque va a ocurrir en un contexto muy específico. Que es el contexto del apocalipsis. De los tiempos finales. Eso le van a predicar a los que están en la tribu. Que nunca han visto gente ni nada. Eso es lo que van a hablar con esa gente. Es otra cosa. Que la Biblia dice que no va a llegue el fin. Hasta que todo el mundo haya escuchado el nombre de Jesús. Para eso que son los 144 años. Ahí volvemos a hablar literal de nuevo. ¿Quién pasó? Ahí volvemos a hablar literal de nuevo. Ahí volvemos a una agencia. Hay una agencia. Hay una agencia. Ahí volvemos a una gente. Ahí volvemos a Papua Nueva Guinea. Ahí no tienen que estar comiendo un brazo de alguien. Y va a llegar un ángel y va a decir. Ey, ey. Eso está mal. Pero no tiene que llegar alguien que predique. Lo que tiene que llegar es el wifi. Ya. Porque con internet Jesús está entornado. ¿Y los teléfonos quién lo va a llevar? ¿Quién va a llevar los teléfonos? Pero aquí el tema que yo estoy viendo también es. Como que, por ejemplo. Cuando dice todo el mundo, todo el mundo se refiere a cada individuo. A todo el mundo. A todo el ser vivo, humano creado. ¿Cómo crees que cada individuo, cada unidad per cápita, per cápita? ¿Y lo que acaban de nacer? Que no lo han predicado. ¿Y lo que creen en otra vaina? Los que son de otro país que creen en otra cosa. Hay que convencerlos. ¿Y lo que están en el espacio? No, no hay que convencerlos. Los que hay que predicarles nada más. ¿Y lo que están en el espacio? Los que se convenzan. ¿Eh? Los que están en el espacio. Los que están abajo del agua. Ya ellos le predicaron a los que están en el espacio. ¿Y cómo? Pues antes de ello hice. Por si no volvían. Claro, por si no volvían. Si no que están orbitando la Tierra redonda. Ya ellos saben. Redonda no. Redonda, redonda. No hay una foto de la Tierra redonda de verdad. Nada más hay vaina de CGI hecho por computada. Y no hay foto de Tierra plana tampoco, mi hermano. Porque ellos la tienen que secuestrar en la NASA. La NASA la tienen que secuestrar y no quieren que ustedes sepan la brindar. ¿Qué gana la NASA con la Tierra plana? Todos los cuartos están ganando. Yo te voy a decir algo. Yo tengo un amigo que es piloto y en común tenemos otro amigo. Y ese otro amigo cree que la Tierra es plana igual que tú y él es piloto. Y entonces el amigo mío le dice, Men, ¿tú no te das cuenta cuando tú vengas al avión se ve que la Tierra es redonda? Y dice él. Esa es la historia que tú haces. Ellos fabrican los cristales así del avión. Exactamente. Para que tú lo veas redondo. Para que tú lo veas redonda. De forma como de cóncava o converso. Con cóncava o converso. Ellos lo fabrican así. Cuando tú miras, tú ves la vaina así. Es para mantenerte engañado. Pero en realidad es plano. Es una ilusión óptica. Pero la ruta de vuelo de un avión. No se tome en cuenta. Es lineal. No es así. Le han preguntado al piloto y dicen que no, que ellos no tomaban en cuenta eso. Yo lo vi. Yo lo vi en internet, señores. Yo me acuerdo a las 4 de la mañana viendo videos. Claro. Ya la verdad, yo la tengo ahí. ¿Te convertiste ya? ¿Te convertiste? Yo soy cristiano de Dios y terraplanita. Cuando yo me vaya con Dios, que yo mire la tierra de abajo, yo digo, ¿viste que era plana? ¿Viste? Es un jodido mapa. ¿Viste? Es una hoja. Es como una cartulina. Cuando tú ves que te mandan en el cielo y la tierra está siendo de qué. Ay, coño. Y el de qué, jefe, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando aquí? Te engañaron. Tiene que ser plana porque el cielo está arriba todo el tiempo. Sí, no se cae. Si uno si fuera así, el cielo no tuviera para los lados. Es verdad. Dale ahí. Otro que entendió la verdad. Ha nacido una luz. Fácilmente tú mueves. Y en vez de tú subir para el cielo, lo coges para el sol. Es un lío. Es arriba que está. Bueno, señores, miren. Ni hablo. Nada. Un grupo grupo. Una pregunta antes de culminar esta parte. Hay una parte en el mundo que básicamente nunca se pone de noche. Que nunca se pone de noche. Ajá. ¿Por qué ocurre eso? Porque el analema solar, la luz, el cielo. El sol y la luna dan vueltas al unísono de un lado o del otro. Entonces, cuando se va acercando, da. Ah, coño, aquí. Sí, cuando se va acercando. Que me está importante. Da vuelta el analema solar, la luna de este lado o el sol de este lado. Y cuando va dando vueltas, la luz del sol. El sol no se mueve. ¿Cuándo se da un eclipse? ¿Cuándo se da un eclipse? El sol no se mueve. El eclipse. Eso dicen que el eclipse está hecho. Porque la luna y el sol tienen el mismo tamaño. ¿Tienen el mismo tamaño? Sí, dicen. Claro que sí. Entonces, si tú fueras más chiquita, en el eclipse se viera que es la diferencia de los tamaños. Sin embargo, pasa igual. Claro que son del mismo tamaño. Porque ellos se cruzan. Ajá. Por eso son los terraplanitas que lo dicen. A las 4 de la mañana en YouTube. Entonces, Miley. De Miley me ha hecho dudar de todos los conocimientos de astronomía que yo tenía. Sí, eso está vendido. Sí, eso está vendido. Es verdad. Y eso que él me ha visto un capítulo. Sí. Yo es que vea otro. O sea, lo conocimiento de astronomía que yo tenía. Yo estoy dudando ahora. No, es que... Que la luna y el sol son del mismo tamaño y se mueven. Pero que eso fue a las 4 de la mañana, señores. El que está rey yo hace cosas. El que está rey yo hace cosas. Es que mira, es como eso me pone. ¿Sabes qué? O sea, déjame yo ver. No, es que desde la depresión. ¿Y qué tal los terraplanitas? La depresión posvenida. Entonces, Miguel. ¿Qué viene después de esto? O sea, porque ya dijimos. Están estos grupos. Algunos no se salvan. Otros no. Otros van a trabajar. Otra gente está ahí haciendo un coro en Barbarella. ¿Qué es lo que está pasando? A continuación, es posible que vengan unos testigos que van a predicar a todo el mundo. Porque faltan predicar. Porque eso es lo que cierra aquí ese capítulo. Pero van a venir dos testigos. Que son esos dos olivos. Esos dos testigos. ¿Qué se cree? ¿Quiénes son? Ahí hacemos un back. Llamo al principio. No lo digas. Sí, se puede decir. Un spoiler. ¿Ustedes se acuerdan de un tipo que pasó un cajarrito y se lo llevó para el cielo? Exactamente. ¿Te acuerdas de esa historia? No, no te creas. En el carro de fuego. En el carro de fuego. En el carro de fuego. En el carro de Elía. Ajá. Y otro viejito que hizo un milagro. Que hizo que el agua se vuelva sangre. Elía se fue a un sonata que se prendió. Un viejito. Un viejito. Un sonata que le prendían el tanque. Un viejito que hizo... Elía se le llevó un carro para el cielo. No, fue. Fue un tanque. Un viejito que hizo que el agua se vuelva sangre. Mira Elía. Y que atacó con plaga la tierra. Cuente que fue a un carro porque se iba a ser un motorelín. Elía y Moisés son viajantes del tiempo. El moche. Ellos vienen del pasado. Vuelven del pasado. No, yo no te creo. A predicar para ahora. Yo no he visto eso en la Biblia. Sí, loco. Viajeros del tiempo y toda la vaina. Ellos tienen que venir a morir. A morir. Ellos van a venir a morir. Porque ellos no han muerto. Ellos han muerto. Es para morir la palabra. Es para morir la palabra. Loco, yo en este momento, Juan hizo un callback. ¿Qué me falta? Hay que meterle algo. ¿Qué pasa? Yo tenía a personaje en el aire. Tengo a tu actor en el aire. Miren la hora que cae. Es que Juan vivió Rápido y Furioso. Mira, pero ellos revivieron. Ajá. Yo puedo revivir el día. Vamos a revivir el día. Claro, porque sí. Acuérdate que son misteriosos. Imagino cuando Dios hizo lo de Leia. De que Dios, ¿y por qué tú le vas a tener un carro de fuego así como Rano? Tranquilo. Tranquilo. Tú eras. Qué bacano. ¿Vas a tener esta baila? Y él tiene que bajar el carro de fuego. Si no, no funciona. Tiene que llegar ahí igual. Y con música. Elío. Está duro. Así que en el próximo episodio vamos a ver los dos testigos. Vamos a ver otros elementos más de la Biblia. Cuando se va la muerte. Hay que hablar de cuando duran siete meses. Que renuncia. Que renuncia. La muerte va de vacaciones. La muerte dice, mire, papá, yo estoy jalo. Si no va de vacaciones, se va. Y nadie va a poder morir. Nadie va a poder morir. La muerte le cayó al gato con bota, era. ¿Cómo así? Las mujeres son nada de atrás de gato con bota. Sí, sí. Y soltó el mundo en banda. Y soltó el mundo en banda. Y el gato con bota, corre más que el diablo. Exacto. Y la película, la puerta de dos. Sí, la vi que le daba una vida. Que le daba una vida. El que daba una vida. El recurso lo han usado mucho en series de televisión. Dicen que la muerte renuncia y deja de morirse la gente. Sí. Hay un libro también. Walking Dead. No. Al revés. Ahí se murió todo el mundo. Ahí trajo pila la muerte. El que escribió Caín. En la serie Supernatural pasa eso. No, y el que escribió Caín también tiene un libro así. Ah, sí, claro. Porque está el sello del sello del sello. Hay una ciudad. Que no se puede morir. Hay una ciudad. No, no. Pero el que escribió Caín, la novela. Ah, no Caín es el de la Biblia. El portugués. El brasileño. No, porque Caín no podía morir. Caín no podía matarlo. O sea, la... Es el libro. Saramago. Hay un libro, si me equivoco de él, que hay un país donde la gente no se puede morir. Si tú sales de ahí, sí. Pero en ese país no se puede. Y en la ficción se usa mucho. Hay un país. Tú quieres decir que la gente no se puede morir. En el lugar donde está prohibido morirse. Creo que es una ciudad de Suiza. Creo que no sé. Que tú, por ley, no se puede morir ahí. Ah, bueno. De muerte, condena a muerte. Combinamos muerte. ¡Pah! Bueno, señores. No se piensan en el próximo episodio de la Biblia Ua. La saga. El retorno de Elías. Apocalips. Donde viene Elías y el otro testigo, que es él. Que vienen a predicar. Vienen a predicar y toda la vaina. Y vamos a hablar de pilas de cosas bacanísimas. Llegan los refuerzos. Llegan los refuerzos de 244 meses. En la cop. Vamos a llegar, vamos a llevar de nuevo este video a los mil. Esta vez sí no voy a cumplir. Si ustedes no me meten en estos mil comentarios, de verdad, de verdad, se acabó la saga ahí mismo. Ya saben. Y nada, y una de las enseñanzas al final. Viva su vida. Que usted no es Matusalén. Aprovecho los años. Vamos a ver el próximo episodio. Son pocos años que hay. Son pocos años. Inscríbete a Patreon. Hablamos.